Vamos con el segundo combate de la noche. Pesos superligeros. Marco Caticas, Cújil con el calzón azul. Contra Andrés Suls. Cújil con el calzón negro. En el centro arriba ahora mismo Mario Caticas. El calzón es un poquito más claro. Ahora se ve claramente cuál es el calzón azul y cuál es el calzón negro. Mario Caticas. Marco Caticas, el calzón azul. Y Andrea Suls, el calzón negro. Dos victorias, dos días antes del límite. Ninguna derrota tiene Marco Caticas. El cújil alemán. Mientras que Andrea Suls, que también es alemán. Perdón, también es alemán. Tiene tres victorias, dos de ellas antes del límite. Una derrota y un combate nulo. Con su directo izquierda Caticas. Un calcito tan rápido para evitar a esa izquierda que sacó Andrea Suls. Es de Caticas. Frena con ese directo de izquierda Suls. El valor del gancho. Le busca bien abajo y arriba. Y claro, le buscó ligado con el gancho de izquierda. Ahí, al descubierto en el centro del rin. Y le devolvió un gancho de izquierda arriba a la cabeza Caticas. Que a punto estuvo de ponerle en el piso Andrea Suls. Tapándole la salida o intentándolo al menos. Caticas Suls llega con el directo de izquierda. Izquierda, zarradito contra las cuerdas. Si no hace otra cosa que taparse. Va a venir un vendaval de golpes. No se... Fusca tampoco. No se vuelve loco. Marco Caticas. El que tuviera contra las cuerdas. Andrea Suls saca el directo de izquierda. Retrocede Caticas. Le vuelve a coger abajo. Ahora bien con el gancho de izquierda Caticas. Y le devuelve el coche de izquierda. Ha llegado muy bien al rostro de Suls. La combinación le hace retroceder. Caticas Suls termina en el primer asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! Caticas Suls. Taticas Suls. Ha sabido aprovechar muy bien este hombre los errores de su rival. El otro juego con dos coches de izquierda. También con un gancho de izquierda abajo con lo que le ha hecho bastante daño en el primer asalto. Andrea Suls. Vamos con el segundo asalto. Vale, con el coche lo pintó bien Suls. Pero luego se encontró con el gancho de izquierda. De Caticas que vuelve a llegarle con el coche de izquierda. Insiste por ahí con ese golpe. Caticas. Un ganchito de derecha Suls. No tiene menos la nitidez. No le da tampoco el recorrido ni la potencia. Esos golpes Suls. Como le da Marco Caticas. El gancho de derecha. Se tapa rápidamente. Y ahí esos ganchitos de Suls. Sin efecto ninguno. Se estrellan en la guardia de Marco Caticas. Está bien ese directo a la frente. Llega también en el directo de Caticas al rostro de Suls. Contra las cuerdas de Suls. Llega por fuera de nuevo de Caticas. Llega al rostro de Suls. Llega al rostro de Caticas. Otra vez. Parece que hay una diferencia clara. Ya desde el primer asunto. Técnicamente. Entre Marco Caticas y Andrea Suls. Cata de izquierda abajo y arriba. Caticas. Cierra la guardia de Suls. Tapadito. Izquierda pero ese jab sin efecto ninguno. Suls. Vuelve a buscarle la cintura con el gancho de izquierda. Insiste arriba también. Con ese gancho de izquierda. Marco Caticas. Llega contra las cuerdas de nuevo. Andrea Suls. Saca esas manos muy blanditas. Dificilmente así le va a hacer daño. A su rival. Ahora le fija ahí contra las cuerdas. Pero tampoco se vuelve loco a tirar manos. Con el guardia zurda. Caticas a Suls. Llega con el directo de derecha. Llega con el directo de izquierda. La guardia zurda sorprendiéndole que bien ahora le replicó a la contra. Caticas a Suls. Con el directo de izquierda. Mete el gancho de izquierda. Pone la derecha por delante. Y otra vez le replica rápido. Marco Caticas a Suls. Que mete esos ganchos. Aunque cierra rápidamente la guardia. Mario Caticas. Marco Caticas. Cancha izquierda de Caticas. Con la derecha. Lo voy a cruzar la izquierda. Y el crochet. Para cerrar la combinación. Pero la campana termina. El segundo asalto. La guardia. El 3 productivo de izquierda. El 4 productivo de izquierda. desde muy lejos esa mano una contra le cogió y casa a sus lo que es 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 todo el favor de urdic en su debut profesional que venció por claro en el segundo asalto activo rafael el que venció por claro técnico en el segundo asalto josef kuboski que venció a los puntos mientras que andrea sols se ha enfrentado a tim russells martin soja dominos rati mediante odoro nico salsman y ahora a marco katikas estamos ya en el tercer asalto izquierda de nuevo voy a poner la guardia azul a pesar de que él es diestro marco katikas con esa derecha tímidamente simplemente para provocar que que saque alguna mano ahora la guardia andrea sols le mandó la izquierda abajo para entrar por fuera llegarle por fuera por los laterales andrea sols a marco katikas que le ha vuelto a colocar a veces a mano con liquidez saque las manos con mucha potencia marco katikas decisión como andrea sols saque muy blanditas apenas con la posibilidad de hacer daño y ahí le ha llegado bien con ese gancho de izquierda marco katikas se sentó por un momento en las cuerdas andrea sols la derecha abajo y la replica rápidamente con la izquierda en crochet marco katikas le vuelve a cazar otra vez con la guardia abierta y katikas a schulz aprovecha bien su rapidez de manos marco katikas cada vez que abre la guardia que saque de una mano andrea sols ganchito de izquierda katikas paso atrás ganchito de derecha marco katikas yendo lo justo para dejar fuera de la distancia a schulz a la derecha de nuevo katikas a ver si abre la guardia si se anima a sacar una mano schulz pero ya se lo piensa yendo la rapidez de manos lo rapidez que tiene para replicarle marco katikas se lo piensa mucho andrea sols y sacó el directo de izquierda adicto marco katikas se sale de las cuerdas la campana termina el tercer asalto adicto marco katikas adicto marco katikas adicto marco katikas ¡Gracias! 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 Un pasito atrás Muy bien En la cintura Caticas para evitar las manos Cruzadas de Andrea Suls Sistema en su directo de derecha Un paso atrás Rápido, atento Marco Caticas No tiene por qué arriesgar la daría en este cuarto asalto Tiene la pelea claramente ganada Andrea Suls 1-2 Izquierda de Suls Mire bien la distancia Caticas Tiene un engancho de derecha Le va al directo de izquierda El paso lateral El cintura lateral Intentó sorprenderle con el coche de derecha Metió bien la izquierda abajo Caticas Vio abajo y ahora con el coche de izquierda La réplica Es el gancho izquierda de Suls Pero le volvió a coger otra vez Rápido Con la contra Con ese crochet de izquierda Marco Caticas Que está castigando en el flanco A Andrea Suls Están buscando huecos Una cerrada guardia de Suls Que ya se queda ahí contra las cuerdas Basta con no recibir más golpes Con taparse bien A ver la izquierda de Caticas Ahí llega Un directo de nuevo Otro gancho de izquierda La réplica de Suls Pero muy bondita Lento le da tiempo a taparse A cerrar bien la guardia A Marco Caticas El gancho de izquierda Luego de Caticas Entra bien el directo de izquierda Llega al rostro de Suls Pone la derecha por delante Le cruza de izquierda Abajo y arriba Con el gancho de izquierda El coche de derecha 1-2 Soló la campana Terminó en el cuarto asalto No ha habido color ninguno Igual facilito para este hombre ¡Gracias! No ha habido color En ningún momento de la pelea Ni duda ninguna ¿Quién era el boxeador? El promotor de la verada Un lugar muy estudiado Muy flojito Marco Caticas Con la victoria de Marco Caticas Nos despedimos Hasta la próxima semana Gracias Y muy buenas noches Un saludo de